Ibai, dijiste que solo ficharías si te fichan algo. Han pasado cosas estas últimas horas que nos han hecho cambiar de opción. Básicamente, ha llegado una propuesta. Todo el mundo está de acuerdo. Creo que es un jugador que nos aporta muchísimo, que ha tenido muchas ofertas. Yo mínimo conozco tres equipos que lo han querido. Finalmente, se decidió por nosotros. Muy segundo, ¿eh? He fichado a uno de estos jugadores. Varios de los que se ha rumoreado mucho. Como primera opción, tenemos a Alberto Lopo, uno de los mejores centrales de la liga. Como segunda opción, Fran Hernández. Una de las estrellas, sin duda, de esta liga. Tercera opción, jugadorazo también. Nadir dijo que le gustaba el color rosa y sacó a Pepa Pic. Carlos Corvo. Según todo el mundo, da por hecho que se va. Quinta opción, Alberto Bueno. El jugador junto a Nadir, que más está sonando para porcinos, que ha sido el pichichi de la liga. Acabó con 13 goles y 8 asistencias. Y el sexto jugador… No leo mucho el nombre de Joan Verdú. El fichaje de Porcinos FC se hará vía jugador 13. Se pagarán 6 millones cada partido. Este jugador costará, siendo campeones de la Kings League, 84 millones. Muy barato en el caso de cualquiera de estos seis, para mí, supercrats. Vamos a descartar al primero y es Fran Hernández. No he podido hablar con él personalmente de si realmente prefiere aniquiladores o porcinos. Estoy seguro de que preferirá aniquiladores. Sabemos fijo que es Nadir, fijo que es Alberto Bueno… El protagonista está viniendo a casa. Tiene muchas cosas que explicar. Mario está haciendo el clickbait de su vida, fichando a Edgar Álvaro en directo. ¿El clickbait de Digimario qué es? Porque es histórico. Vamos a descartar al siguiente. Alberto Lopo, os confirmo, no será jugador de Porcinos. Acaba de llegar una mala noticia. Creo que hay un jugador de Porcinos que va a ser. Hay que tener cuidado con esa info, porque puede que me esté paiteando. Vamos a quitar a un jugador. Carlos Corvo no jugará en Porcinos FC. Dejarlo en un mano a mano. Hay que descartar a Joan Verdú. En su día me planteé incluso la posibilidad de charlar con él. Primero, quise hablar con Perchita y dada la reacción que tuvo el bueno de Perchita, dije, prefiero ni intentarlo. ¿Nadir o Alberto Bueno? ¿Lo tuiteamos? El nuevo jugador de Porcinos FC es… Tenemos aquí… Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Emocionado de estar por aquí. Un placer. Alberto, para mí es un honor tenerte en Porcinos. Ha sido con el único jugador 11 y 12 que ha hablado. Me parecía complicado que tomase la decisión por el tema de Iker y demás, pero también hemos estado hablando con Iker desde el primer día para comentar la jugada. No sé cómo lo has visto tú. Ha sido difícil, porque Iker y yo somos amigos, nos conocemos hace tiempo, y en el momento en que se propuso la situación, yo sabía que a él le picaba, le escrocía al fin y al cabo la reacción. Esto era un reto, ¿sabes? Es algo diferente. También en la Kings League es mucho show, mucho espectáculo. También siempre he tenido esa curiosidad por Porcinos, que para mí en este split no ha visto. ¿Qué es verdad? No creo yo que Alberto haga eso. ¿Y qué? ¿Qué pasa, tío? No me lo puedo creer, de verdad. Uno de los mayores puñalos que me han dado en mi vida. Ibai, tú sabes que yo cojo la matrícula, ¿no? Sí, o sea, ¿me tienes pillado ya el nombre y apellido? Totalmente, vamos. Esto… La venganza se sirve en un plato frío. Pero me alegro, me alegro que te lleves a Alberto. Muy buen jugador y buena persona. ¿Estás buscando por ahí reemplazo ya, Iker? Estamos en ello. Bueno, Iker, espero que no te lo tomes a lo personal, tío. Cualquiera que fiche de la Kings League me llevo bien con él. Cualquiera se lo hubiera tomado a lo personal. Yo no, porque me parece que has hecho un maldífico pintaje, además yo… De eso de Brasil, de PSG, ¿sabes? Sí o no, mira mi chat. Es todo al Ibai. Ahora mismo es cada Iker, ¿no? Estaba claro. Así es, señores, me lo han hecho. Wow. Y ya no. Gracias por ver el video